Hay una cosa que es verdad y yo creo que no se explota demasiado, es que los villanos de Spider-Man son los mejores que hay en Marvel. Es que todos te dan de todo, porque los villanos del resto de superhéroes que siempre acaban siendo la versión opuesta del héroe y tal, y se acaba haciendo repetitivo, pero joder, es que los de Spider-Man son tan variados, cada uno con sus putas movidas. El otro día me volví a ver, y lo puse en Twitter, se me cayó una lagrimita, porque el otro día volví a ver Spider-Man 2 de Sam Raimi, que para mí siempre será la mejor película de superhéroes que ha marido hecha. Ninguna película de superhéroes ha superado a Spider-Man 2 de Sam Raimi. A ver, para mí están los Vengadores, la primera. La primera de los Vengadores para mí es como los superhéroes, son esto, pero también no he visto Spider-Man de Sam Raimi desde que salió, así que... Spider-Verse. Pero es que Spider-Verse es más como irse de festival, Spider-Verse es más como una celebración de todo, de todos conocemos a Spider-Verse. A ver, entiendo lo que dices, es el concepto de Spider-Man. Todos saben que es Jordan, de Spider-Man, porque es la polla. Pero es tan bonita. Pero Sam Raimi tiene el espíritu de... En esa época no había cultura de superhéroes, no había nada y Spider-Man es lo que es. Yo respeto muchísimo Spider-Man, y si digo Spider-Man, Spider-Man no lo digo, digo Spider-Man, yo soy del grupo. Spider-Man y África. Spider-Man y África. Y yo siempre he dicho que Tobey Maguire para mí es el puto Spider-Man. O sea, y lo siento mucho a Tom Holland, le encanta a todo el mundo, pero Tom Holland para mí es como una versión de Miles Morales pasada, llamada Peter Parker. Porque a mí no me parece Peter Parker. Es que no me parece Peter Parker. Es que no me parece Peter Parker. Si yo he visitado 15 años… Tobey Maguire tiene cara de tonto. ¡Claro que no se mola! Es la última persona que te esperas que sea un héroe. Es que toda la peli es… No tiene momentos de… O sea, tiene momentos cómicos y tal, pero tiene momentos de Tom Holland que lo pasa bien, ¿sabes? O sea, no es que sea estúpido en toda la peli, pero tiene momentos de disfrutar, de montaje musical. En todo el Spider-Man 2 está hecho una mierda. Ves a Tom Holland y dices, tío, ¿qué haces en el instituto? Si te follas a la directora, si quieres. Pero si es que Tom Holland en la película le hace bullying el tío que va al grupo de debate. O sea, que… ¡Uh! ¡Uh! ¡Eres el matón del instituto! ¡Vas al grupo de debate! ¡Uh! Los tiempos han cambiado. Y que automáticamente lo que te hace un montaje viendo como en verdad el matón es un ridículo porque está grabándose para un blog de YouTube y tal. Cuando en la de Son Reini es el puto quarterback que es en plan… Claro, ese… Pero es que, no sé, a mí me gusta más eso. A mí siempre me ha gustado Spider-Man porque es el único superhéroe que tiene que currar. Mientras está estudiando porque no le llega para alquiler. ¿Eres del proletariado? O sea, ¿qué es lo que no tiene otro? Superman es Superman todo el rato. Batman es rico. O sea, todos tienen algo. ¡Qué pena! Spider-Man no saca ninguna recompensa desde el Spider-Man. Es lo que mola. Spider-Man no se lleva nada desde el Spider-Man. Eso no se lleva sufrimiento. Eso no se lleva hostias. Ni siquiera le trata bien la prensa. O sea… Es todo malo. Y lo hace porque tiene… Es que es lo que mola de Spider-Man 2 en concreto. Porque pierde los poderes, se da cuenta de que su vida sería mucho mejor si deja de ser Spider-Man. Y hubiera sido el último cuarto de la peli y dices… No me queda otra. Es que yo no lo hago yo, no te lo voy a hacer. ¿Cómo se llama el malo de…? ¿Cómo el malo? El periodista. ¿Cómo se llama? J. Jonah Jameson. Tío, que el otro día caí… Qué puto actorazo también. Caí… Que es el calvo de Whiplash. Claro. No había caído hasta que… Pero si los memes están todo el rato… Y es… Los memes no eran memes de esos. Pasa 20 años. Yo veo otros memes. Pero esos memes… O sea… Y es Omni-Man en Invencible. Es Omni-Man. Es Omni-Man. Sí, es el actor de Omni-Man en Johnson en Portal 2. Hostia. Tiene otro día una foto. Tiene otro día una foto. ¿Cómo se llama? El puto amo ese actor. J.K. Simmons. Sí, sí, sí. El puto Oscar. El putísimo amo. Tiene una foto el otro día de unas chavalas en Nueva York. de estamos haciendo una mudanza y de repente ha bajado a ayudarnos J.K. Simmons. Y están las chavalas con las cajas. Están súper cachas. Sí, sí, sí. O sea, encima tiene toda la puta cara de viejo, viejísimo. Y de pronto, como te cruje… Está con ellos ahí de aquí de guay. Es como Mutant Roy. Están súper cachas. Eh…